El concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Roberto Palmero, se ha apoyado hoy en el dato ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística sobre la situación del desempleo en España, para argumentar que las cosas en Chiclana no van bien. Y todo ello, según el Edil, a pesar del discurso triunfalista que dice está emitiendo el gobierno local de PSOE Ganemos, y que no responde a la realidad. Según esos datos, Chiclana es uno de los 10 municipios de más de 20.000 habitantes con más paro de toda España, superando el 30%. Y segundo, porque también ocupa un puesto cabecero entre las ciudades con menor esperanza de vida de todo el país. Hace escasamente dos semanas hablaba de lo difícil que es establecer una vida normal en esta ciudad, establecerse aquí, construir una familia y salir adelante precisamente por culpa de la calidad del empleo que hay, que no es porque haya más empleo, se viva mejor, sino por la calidad que hay. Es un empleo completamente deprimente, que es lo que nos lleva a los datos que estamos teniendo hoy aquí. Un alto nivel de pobreza, porque aunque estén trabajando los dos miembros de la familia, no llegan a poder cubrir los gastos de lo que es una vida normal. Un nivel de más del 30% de un paro estructural ya de esta ciudad. Y bueno, y otra serie de datos demoledores como CEDA, como lo de la esperanza de vida, etcétera, etcétera. Para el Edil de Izquierda Unida, el primer paso que entiende que hay que dar es que el gobierno de José María Román sea realista, abandonando su discurso buenista de que todo está bien y que se nota una mejoría en la que el turismo tiene mucho que ver. Crítica, además, que se apoye solo al sector empresarial, mientras los trabajadores obtienen en muchos casos precarias condiciones laborales. Por último, ha destacado la necesidad de que la política del gobierno local dé un giro. La esperanza de los jóvenes que están en situación de desempleo y que aspiran a establecer su vida en Chiclana se ve mermada año tras año. Y la única vía para encontrar una solución a esta realidad es que vean al ayuntamiento como un aliado y no como a un enemigo en la lucha por unas mejores condiciones laborales, según ha apuntado el Edil de Izquierda Unida.